La seguridad alimentaria será siempre la base para el desarrollo de los individuos y comunidades. Conozcamos de parte de la nutricionista y dietista, Sandra Giraldo Arias, que es seguridad alimentaria. Es importante que le aclaremos a toda la comunidad que es seguridad alimentaria y nutricional. Digamos que como definición es la disponibilidad de alimentos, el acceso físico, social y económico a ellos por parte de todos los habitantes del territorio, alimentos sanos, nutritivos, adecuados, de calidad, con inocuidad, para que tengan un buen aprovechamiento desde su cuerpo y un buen estado de salud. Entonces, disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad inocuidad, digamos que son los ejes que componen la seguridad alimentaria. Entonces, desde esa perspectiva, es un tema que nos incluye a todos, a los consumidores, a los productores, los agricultores, los comercializadores de alimentos, las instituciones públicas, las instituciones de salud que fomentan estilos de vida saludable, la actividad física, en fin, vemos que nos acoge a todos y que desde diferentes puntos podemos ser partícipes desde esta formulación de la política. Todos hacemos parte del diagnóstico, para que con base a sus resultados, los entes administrativos puedan elaborar el plan de seguridad alimentaria, que de igual manera nos beneficiará individual y colectivamente. Bueno, a través de las diferentes herramientas que estamos aplicando, digamos que hay unos grupos como ya focalizados, sin embargo, también vamos a realizar el foro municipal de seguridad alimentaria, que se va a realizar con el acompañamiento de la Gerencia de Seguridad Alimentaria Maná, con unidades académicas como la Universidad de Antioquia y la Universidad Católica de Oriente, que son quienes ofrecen el programa de nutrición y dietética en nuestra región. Entonces, este foro municipal se va a realizar el 22 de octubre de este año, en el Centro Cultural, entre las 9 y la 1 de la tarde, para las personas que desde su quehacer se interesan por la seguridad alimentaria, como comunidad, como líderes sociales, se les hace entonces la cordial invitación a participar de ella y allí reunir todas esas opiniones y todas esas sugerencias para esa formulación de la política y el plan.